Nosotros en el Carmen, precisamente en el Hospital Nuestra Señora del Carmen, bueno, lamentablemente, reiteradas oportunidades, hemos nosotros venido a este hospital para que nos brinde alguna información el director o directora, lamentablemente nunca tenemos respuesta, en este caso la directora no se encontraba precisamente en lo que es el Hospital Nuestra Señora del Carmen, bueno, algunas reuniones, según siempre nos recibe la secretaria, hasta ahí no solamente se puede llegar, sino que también se hace difícil encontrar justamente alguna declaración de autoridades del hospital y lamentablemente esta situación que ya preocupa con respecto al dengue, que venimos hablando nosotros también con respecto a esta situación en cuanto a los índices del dengue, sabemos que aquí en la ciudad del Carmen también ha crecido, dispuesto a lo que es el último reporte de la Dirección General de Epidemiología, informó que entre el 21 de marzo y el 2 de abril se registraron justamente nuevos casos en la provincia de Jujuy y ahora la ciudad del Carmen está en la cuarta ubicación con más casos, estamos hablando de 159 casos en la ciudad del Carmen, solamente detrás de Monterrico, Perico y San Salvador, que son las localidades que más casos están teniendo sobre el dengue. Desconocemos cuál es el trabajo también, la articulación si es que hay con respecto a la situación epidemiológica, con respecto al dengue aquí en el Carmen y cómo son los trabajos más que nada para evitar la proliferación de mosquitos en estos tiempos lamentables que estamos teniendo nosotros también, preocupación en lo que es la comunidad del Carmen con respecto a los aumentos de casos de dengue y también a la gran cantidad de personas que hay en las guardias de esta localidad. Una situación que ya realmente como lo decíamos viene preocupando porque de hace varias semanas viene en alza el aumento de casos positivos de dengue aquí en la localidad del Carmen. Otra disposición y situación es el tema de los testeos, lamentablemente no se están haciendo testeos también en este hospital y ese es otro problema más que se suma a la larga lista que está habiendo en los hospitales del interior con la falta de testeos y estos malos diagnósticos o falta de diagnósticos que se quiere de los pacientes que si aducís que tenés dolores de cabeza o algún síntoma referido al dengue automáticamente te brindan y te dicen que tenés dengue y te despachan a tu casa para que, bueno, compres paracetamol y empieces a medicarte con ese medicamento. Una situación que, bueno, esto lo tiene realmente preocupado a los vecinos también del Carmen porque obviamente no es el trabajo ni la atención que, bueno, se merecen. Una situación más que se suma a lo que ya hemos vivido también en el hospital Arturo Zavala de la ciudad de Perico que también son altos los índices de casos positivos de dengue y que, bueno, consuman justamente a la zona de Valles que es una zona quizás de las más afectadas en los últimos años con respecto a los casos positivos que se están dando últimamente en cuanto a esta zona del Carmen, Montaerico y Perico.